Estamos en un nuevo vídeo de la lista de reproducción en la cual aprenderemos a resolver indeterminaciones en límites. Os dejo en la descripción el enlace hacia dicha lista. Pues bien, hoy estamos ante este límite que tenemos aquí, el límite cuando x tiende a menos 1 de esta fracción algebraica. Como en todos los límites, lo primero que vamos a hacer es sustituir el valor al que tiende la x en la función que tenemos. En este caso nos queda menos 1, ya que la x tiende a menos 1, elevado al cubo, más 1, dividido menos 1 al cuadrado, menos 1. Bien, menos 1 al cubo es menos 1 por menos 1 por menos 1, lo cual nos da menos 1 y el más 1 que tenemos. Dividido entre menos 1 al cuadrado, lo cual nos va a dar más 1 y el menos 1 que tenemos. Tenemos menos 1 más 1, 0. 1 menos 1, 0. Por lo que estamos en una indeterminación del tipo 0 partido 0. ¿Cómo vamos a hacer para evitar dicha indeterminación? Pues tendremos que factorizar nuestra función tanto en el numerador como en el denominador. Entonces vamos a empezar por factorizar el denominador. Tenemos x al cuadrado menos 1. Este 1 lo vamos a escribir como 1 al cuadrado, para así poder tener una diferencia de 2 cuadrados. Cuando tenemos algo de la forma a cuadrado menos b al cuadrado, sabemos que esto es a más b por a menos b. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, si esta x la tomamos como a y el 1 lo tomamos como b, podemos factorizar esta expresión y nos queda x más 1 por x menos 1. Y ya habríamos factorizado el denominador de nuestro límite. Bien, ahora, para factorizar el numerador, tenemos una expresión de la forma a elevado al cubo más b elevado al cubo. Ya que nuestra expresión es x al cubo más 1, pero este 1, al igual que antes, lo podemos poner como 1 al cubo. ¿Vale? ¿Cómo se factoriza esta expresión? Pues podemos utilizar una fórmula que nos dice que a al cubo más b al cubo es igual a a más b por a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Si multiplicamos estos paréntesis, nos va a dar a al cubo más b al cubo. Por lo tanto, utilizándola, podemos factorizar esta expresión. Si tomamos la x como la a y el 1 como la b, esto que tenemos aquí nos queda de la forma x más 1 por x al cuadrado menos x por 1, que es x, más b al cuadrado, que es 1. Por lo que la factorización del denominador nos quedará de esta forma. También cabe decir que esto lo podríamos haber factorizado con Ruffini. Con Ruffini lo vamos a hacer por aquí. Para todos aquellos que utilicen Ruffini, sería la factorización de x al cubo más 1. Tendremos que escribir los coeficientes. El coeficiente de x al cubo es 1. El coeficiente de x al cuadrado es 0. El de x es 0. Y el término independiente es 1. ¿Con qué número vamos a tener que probar para poder factorizar? Pues vamos a probar con menos 1. Este 1 lo bajamos. Menos 1 por 1, menos 1. Ahora, 0 menos 1 en menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. 0 más 1, 1. Menos 1 por 1. En menos 1 nos da 0. Por lo que, con esto, podemos ver que la factorización de x al cubo más 1 por Ruffini es x más 1. Ya que a esta raíz se le cambia el signo por lo que nos ha quedado aquí, que es x al cuadrado menos x más 1. Y podemos ver que la factorización es la misma. Simplemente lo hemos hecho por Ruffini para probar o para ver que efectivamente la factorización estaba bien. Vale. Una vez hecho esto, vamos a copiar el límite por aquí. Aquí nos quedará que el límite cuando la x tiende a menos 1 de x al cubo más 1 partido x al cuadrado menos 1 es igual al límite cuando la x tiende a menos 1 de x al cubo más 1. Lo tenemos factorizado aquí y es x más 1 por x al cuadrado menos x más 1. Esta expresión es exactamente la misma que esta que tenemos aquí. Y ahora x al cuadrado menos 1, que lo he tenido que borrar, pero que es igual a x más 1 por x menos 1. Es una diferencia de cuadrado, por lo que su factorización es esta. Y tenemos que este límite que hemos escrito aquí es exactamente igual que el que teníamos al principio del ejercicio. Pero ahora podemos fijarnos en que x más 1 y x más 1 está tanto multiplicando en el numerador como multiplicando en el denominador, por lo que podemos quitarlo. Y tendremos que el límite nos quedará como el límite cuando la x tiende a menos 1 de x al cuadrado menos x más 1 dividido x menos 1. Ahora ya, si volvemos a sustituir la x por menos 1, como nos indica el límite, nos queda menos 1 al cuadrado menos menos 1 más 1. Todo ello dividido entre menos 1 menos 1. Ahora menos 1 al cuadrado es 1. Menos menos 1 es más 1 y más 1. Dividido menos 1 menos 1 es menos 2. Entonces, cabe recordar que no lo hemos dicho, que hay que continuar poniendo el límite cuando x tiende a menos 1 hasta el momento en el que sustituimos la x por el valor al que se acerca. Que en este caso ha sido aquí donde hemos sustituido la x por menos 1. Pero hasta entonces hay que continuar poniendo el límite cuando x tiende al valor que sea en el ejercicio. Por lo que ya nos queda que 1 más 1 más 1 es 3 partido menos 2. El menos del denominador lo vamos a poner en el numerador y ya tenemos que la solución de este límite es menos 3 partido 2. Y ya habríamos terminado con este ejercicio de límites. Gracias. 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 Gracias.